En un pequeño pueblo, vivía un gato llamado Félix. Félix era pequeño pero muy curioso. Le gustaba explorar. Cada día, salía de su casa y observaba todo a su alrededor. Un día, Félix encontró un hermoso jardín. Había flores de muchos colores, mariposas revoloteando y un gran árbol que se alzaba al cielo. Félix jugaba entre las flores y se sentía muy feliz. De repente, vio un pequeño pájaro de colores brillantes. El pájaro era rápido y bonito. Félix, lleno de curiosidad, decidió seguirlo. Corrió tras el pájaro, pasando por calles y casas desconocidas. Estaba muy emocionado. Pero, de pronto, el pájaro voló alto en el cielo y desapareció de vista. Félix se detuvo y miró a su alrededor. No reconocía nada. Se había perdido. Pero Félix no se asustó. Esto es una aventura, pensó. Comenzó a caminar, explorando el lugar desconocido. Vio montañas en la distancia, un río serpenteante y muchos árboles diferentes. También se encontró con otros animales, perros amistosos, pájaros cantando y más gatos. El sol comenzaba a ponerse. Félix, aunque cansado, estaba contento. Miró al cielo y observó cómo las estrellas comenzaban a aparecer. Es hora de regresar, pensó. Comenzó a caminar hacia su casa, recordando el camino que había seguido. Después de un rato, finalmente vio su casa. Estoy en casa, exclamó con alegría. Félix entró a su hogar, se acomodó en su lugar favorito y se quedó dormido, soñando con sus aventuras del día.